a raíz de la construcción de la presa de la presa ya por los años 1910 cuando empezó la construcción 1916 17 que fue la finalización pues empiezan a se llena la presa en el 17 y pues te digo a raíz de que la presa está llena empiezan a brotar manantiales en los alrededores hasta el manantial grande de los filtros pues un manantial de un metro cúbico por segundo que es más o menos el desfoque que tiene ese manantial y pues las personas fundadoras que vivían aquí en boquilla pues empezaron a ver a ver esos manantiales ya como una forma de explotarlos comercialmente turísticamente allá los los iniciadores de la familia xavira de la familia garcía de la familia fierro fueron los primeros que tuvieron la visión de ver esto ya de una manera económica y pues cada vez más se fue acreditando la zona de los manantiales lo que es el arroyo de los filtros lo que es acá para el área de los filtros desde aquí el venero que es el primero las garzas de los filtros de polo los filtros del medio buena vista el manantial el nacimiento las fuentes filtros la playita en reyes balneario fierro las palmeras está el otro arroyo de aquel lado que es el arroyo de las lajas donde hay otros negocios el edén soruami entonces pues somos alrededor de 25 negocios que estamos en este lado de los filtros pues nos visitan alrededor de 150 mil 170 mil turistas al año en su mayoría es turismo del estado de chihuahua de ciudad juárez yo creo que nos visita el 60 70 por ciento chihuahua cuauhtémoc parral pues ya de todo todo lo demás de todo el estado mucha gente del sur de texas y pues mucha gente aquí del norte de coahuila pues es nuestra área de influencia las actividades empiezan en marzo nos preparamos para llegar la semana santa pues la semana santa es el ingreso pues es una gran cantidad de gente en puro semana santa estamos hablando de alrededor de 50 mil personas 60 mil personas y ahí brincamos pues ya el verano lo que es último de junio julio agosto mediados de septiembre porque es nuestra temporada fuerte entonces todo este todos estos meses pues nos pegó muy fuerte a este sector nos pegó fuerte la pandemia se mantuvo cerrado todo el 2020 todo el 2021 hasta mediados de julio fue cuando empezamos a trabajar el 2021 ya con muchos negocios prácticamente en quiebra este algunos negocios con hasta con demandas de sus empleados se vieron la necesidad de cerrar fue alrededor del 2009 2010 cuando pudimos la necesidad de organizarnos todos los prestadores de servicios en una promotora turística pero pues por ahí la encabezaba el presidente era el señor edubige chavira una buena persona gran persona propietario de los filtros del medio pues le echaron muchas ganas él y un grupo de personas ahí cercanas a formar la promotora turística la hemos continuado estamos ahorita alrededor de 25 socios pues con algunos proyectos ahí que estamos ejecutando un proyecto importante que teníamos pues era la construcción de nuestras oficinas de nuestras salas de juntas ya lo logramos por ahí tenemos en la plaza del pescador nuestras oficinas de la promotora traemos ahí en mente ahorita un museo con la temática de la fundación de boquilla de la construcción de la presa tenemos ahí en mente un museo con alguna colección de rocas verdad de aquí de la región alguna temática de los primeros pobladores de aquí de la región de los indios conchos vamos a abocarnos a conseguir por ahí recursos para la construcción de este museo pues nuestra misión verdad es pues es consolidar esta parte del estado siempre decimos no pues que la sierra que la sierra y todo para la sierra pero polar la realidad es que somos más visitados lo que los filtros lago colina el tíguere de igual alrededor de 150 mil 170 mil turistas del estado gente principalmente gente de bajos recursos de medios clase media alta que vienen a disfrutar aquí de estos lugares siempre siempre la promotora siempre tratamos de coordinarnos con el municipio que es nuestra autoridad más cercana verdad hay veces que sacamos cosas juntos hay veces que no podemos pero en su mayoría pues tratamos de coordinarnos siempre tratamos de tener buena coordinación con lo que es la dirección de turismo de gobierno del estado que siempre pues nos atienden bien este ellos reconocen esta zona como una zona importante turística verdad dentro del estado ahorita el director de turismo pues trae ganas de inyectarle por aquí promoción apoyos capacitaciones a esta zona entonces estamos por ahí con gobierno del estado la dirección de turismo con buena coordinación que vengan verdad siempre que vengan a disfrutar verdad esto siempre les digo yo a los de la cruz a los de camargo a los de jiménez pues esto es de ustedes también pero pues también en esa medida pues necesitamos que nos apoyen verdad llegan muchas veces cargados con todo ahora con todas las bebidas con todos los alimentos pues los invitamos a que consuman aquí que consuman aquí en los lugares que visiten cualquiera que sea hay buenos lugares con buenos servicios con muy buenos precios ahorita hasta el tema de la cerveza que está batallando estamos batallando con los permisos hay escasez de cerveza en no sé si en todo el país pero por lo pronto aquí en el estado entonces están los precios altos nosotros tratamos de esforzarnos de tenerles buen precio verdad para que pues que apoyen y consuman aquí tengo esta región pues turísticamente es muy rica verde es el oasis del estado o sea ahí yo creo que es el único lugar con tanta agua con tantas bendiciones el río conchos lago colina el tigre lugares que donde se explota la pesca comercialmente de manera deportiva y hay torneos de pesca pues muy muy prestigio de mucho prestigio que que queda buenos premios que da buena pesca este estamos fomentando por ahí ya en fechas próximas la cacería el ecoturismo este senderismo hay muchas cosas para que puedan divertirse renta de kayaks para navegar en el río paseos en lancha pues disfrutar de los manantiales tan tan ricos de verdad de agua de manantial cristalina a buena temperatura y pues les digo verdad vengan vengan con toda la confianza de que al lugar que elijan al que sea yo estoy seguro que la van a pasar bien los filtros lago colina el tigre pues es de todos ustedes vengan con las ganas de disfrutar aquí los esperamos